bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra eucaristía correspondiente a la décima sexta semana del tiempo ordinario desde tele vida el canal 41 santo domingo república dominicana recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube como tele vida hoy celebramos la memoria obligatoria de los santos maría marta lázaro amigos y servidores de jesús en esta ocasión oramos por los difuntos pablo roné adela custodio pedro brea gregorio vázquez domingo fernández rafael montero báez familia pérez no boa alicia guerra margarita gil jose antonio muñoz tibio sánchez también oramos por luis santos ramón corporal y hugo cabrera especial intención por los televidentes y donantes de tele vida y por todas las almas del pulgatorio con fe con esperanza y con amor y con amor nos ponemos en pie para recibir a quien presidirá esta eucaristía el reverendo padre teuri fabriel gabriel mateo de la parroquia san pedro y san pablo acompañado de nuestro diácono rafael martínez con alegría y con gozo cantemos al señor pide la bendición de dios y de la bendición de dios y de la bendición de dios él te la dará 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 pídele en la mañana pídele al mediodía pídele por la noche y también al otro día pídele en la mañana pídele al mediodía pídele al mediodía pídele por la noche y también al otro día pídele en la mañana pídele al mediodía 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, buenos días. Buenos días. Es motivo de alegría para cada uno de nosotros los cristianos celebrar esta santa Eucaristía, este encuentro de fe. En ella vamos a presentarle al Señor cada una de las intenciones que tenemos en nuestros corazones. Los fieles aquí presentes y aquellos que se encuentran en sus hogares, presentarle al Señor cada una de sus intenciones, sus enfermedades, sus quejas. Pero también presentarle al Señor nuestras alegrías. No acudir al Señor solamente con un lamento, sino también nosotros acudir al Señor como una acción de gracia por los bienes que nosotros recibimos del Señor. Nosotros que somos pecadores para celebrar dignamente estos santos misterios, pidamos perdón a Dios por nuestras culpas y pecados. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de ti, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de ti, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, tu Hijo se dignó hospedarse en la casa de Santa Marta. Concédenos por su intercesión, que sirviéndote fielmente a Cristo en nuestros hermanos, merezcamos ser recibidos por ti en la morada celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha atención, escuchemos la palabra de Dios. Esta primera lectura está tomada del libro del Éxodo, el cual nos habla de la alianza de Dios con su pueblo. Con atención, escuchemos esta primera lectura. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todo lo que había dicho el Señor y todos sus mandatos. Y el pueblo contestó a una, haremos todo lo que el Señor dice. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y doce estelas por las doce tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer al Señor holocaustos y vacas como sacrificios de comunión. Tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas y la otra mitad derramó sobre el altar. Después, tomó el documento de la alianza y se lo leyó en altavoz al pueblo, el cual respondió, haremos todo lo que manda el Señor y lo obedeceremos. Tomó Moisés la sangre y roció al pueblo, diciendo, esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con vosotros y todos estos mandatos. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. El Dios de los dioses, el Señor habla. Convoca a la tierra de oriente a occidente. Desde Sion, la hermosa, Dios resplandece. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Congregadme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo e invoca el día del peligro. Yo te libraré y tú me darás gloria. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. El Evangelio está tomado del Evangelista San Juan. En este Evangelio se nos revela que Jesús es la resurrección y la vida. Nos ponemos de pie para escuchar con atención este santo Evangelio. Primero cantemos. Su palabra es paz, esto es tu interior. Sus palabra es fuerza y redentora del amor. Llega hacia mí como una explosión que resumbre el centro de mi pobre corazón. Toda la verdad, todo su perdón, todo su mensaje, fuerza viva del amor. Aleluya, 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 su palabra es la verdad, la vida y el amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a María y a Marta para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, Tu hermano resucitará. Marta respondió, Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, Sí, Señor. Yo creo que Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos que nos siguen a través de la radio y la televisión, y hermanos aquí presentes, vamos a meditar esta palabra que hoy el Señor a nosotros nos regala. Cabe mencionar que en la iglesia cada día se recuerda la memoria de un santo. Hoy nosotros estamos recordando, haciendo memoria de Santa Marta. Con ella también recordamos a sus hermanos, a Lázaro y a María. ¿Qué función tienen los santos en la iglesia o en la vida de nosotros los cristianos? Porque a nosotros se nos ha dicho, se nos ha enseñado, y hemos aprendido que quien nos salva es Jesucristo, es el Señor. Entonces, ¿cuál es la función de los santos? Los santos son como esos bombillitos que a nosotros nos van iluminando, que nos van diciendo cuándo hay un peligro, por dónde no debemos caminar, o qué cosa nosotros no podemos hacer. Es ahí cuando se puede encender un bombillito rojo. Pero cuando le dicen a alguien, ya le dimos luz verde, o sea, puede seguir hacia adelante. Y esa precisamente es la función, la labor de los santos. Nos van encendiendo esa luz para nosotros saber qué tenemos que hacer, qué no debemos hacer, qué cosa a mí me ayudan a alcanzar la salvación, y qué cosa hicieron ellos para alcanzar la santidad, y que nosotros como cristianos también debemos poner en práctica. Y al celebrar esta memoria de Santa Marta, y con ella la de sus hermanos, cabe resaltar tres cosas de Santa Marta. Primero, su solidaridad. Hay otro evangelio donde es más extenso, donde Jesús alaba a María, porque María estaba a sus pies escuchando, y por lo general nosotros vemos a Marta como María como la buena y Marta como la mala. No es que Jesús reprochó que ella estuviera haciendo oficio, trabajando. Lo que Jesús dice, bueno, primero, lo primero es lo primero, que es el Señor. Y ya nosotros lo decimos en el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, y luego nosotros no olvidarnos del servicio. Ya el Señor, en muchos pasajes de los diferentes evangelios, nos habla de esto. Y el cristiano, en la vida, está llamado y está puesto para servir a los demás. Marta sirvió. Nosotros, mirando el ejemplo de Santa Marta, tenemos el mismo llamado, la misma función. En la iglesia, nosotros la hacemos crecer cuando nos prestamos a los demás por medio del servicio. El Señor, pues, nos lo enseñó en la última cena. El Señor dijo, hay que servir, hay que entregarse a los demás. Otra cosa que nosotros podemos resaltar de esta santa, de Marta, y que tenemos también que ponerlo en práctica, es acercarnos a Jesús. Sobre todo, cuando nosotros estamos en un problema. ¿Por qué? Cuando el ser humano tiene un problema, muchas veces se aleja de la iglesia, se aleja del Señor, porque dice, ¿y cómo es posible que el Señor me ama, que Dios me quiere, y yo estoy pasando una dificultad? Y eso lo aleja. Está la otra parte, y es que el ser humano a veces se acerca más a la iglesia cuando tiene un problema, cuando tiene una dificultad. Y Marta nos enseña eso. Estaba atravesando un dolor de que su hermano había fallecido. Y aún en medio de ese dolor, de esa tristeza, de ese sufrimiento, ¿qué hizo Marta? Que se acercó a Jesucristo. Y acercándose al Señor, entonces el Señor le dio palabras de esperanza, palabras de consuelo, y palabras de vida. Lo que nos dice a nosotros, que en nuestras vidas, cuando estemos tristes, cuando tengamos alguna dificultad o algún dolor, nosotros tenemos que acercarnos al Señor. Quizás si Marta no se acerca al Señor, no recibe esas palabras de consuelo, no recibe esas palabras de vida que le dijo el Señor, yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuándo Marta descubrió eso? Cuando se acercó al Señor. Lo que quiere decir, que en la medida que nosotros nos vamos acercando al Señor y vamos dialogando con Él, que fue lo que hizo Marta, entonces nosotros vamos a descubrir esa grandeza y las cosas buenas que el Señor tiene para nosotros. Si no hablamos con el Señor, si no nos acercamos a Dios, nosotros no vamos a experimentar su consuelo. Nosotros no vamos a experimentar que el Señor da vida. No vamos a experimentar su alegría. La invitación del día de hoy es esa. Nosotros acercarnos a Dios. ¿Y cómo nos tenemos nosotros que acercar a Dios? Con una actitud de fe. Es lo que Marta nos mostraba también en el Evangelio. Dijo, sí, Señor, yo creo. Nosotros como cristianos cada día estamos llamados a alimentar nuestra fe. Nosotros podemos decir, bueno, yo escucho la misa, yo voy a misa, yo tengo fe. Pero también nosotros tenemos que alimentar la fe cada día porque la fe muchas veces flaquea. Muchas veces nos pasa como los discípulos que aún estando con el Señor dudaban. Nosotros los seres humanos, nosotros los cristianos, dudamos. Pero el Señor siempre está ahí, siempre nos está llamando y nosotros tenemos que ir con fe. En la Santa Eucaristía, en la celebración de los sacramentos, en los retiros, grupo de oración, es el lugar propicio para nosotros alimentar nuestra fe. Hoy, en esta celebración de esta memoria, queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de cada día nosotros confiar más en el Señor, de nosotros ser solidarios, como hizo Marta, estaba al servicio. Primero poner en orden la oración y luego el servicio. Y no olvidar nosotros que tenemos que estar cerca de Dios, que tenemos que salir al encuentro del Señor. El Señor siempre nos muestra su amor, pero también nosotros tenemos que mostrar ese interés y nosotros ponernos en camino, como hizo Marta, y hablar con el Señor. Y en ese diálogo con el Señor, nosotros vamos a descubrir grandes cosas. Que el Señor les bendiga. Amén. Presentemos, queridos hermanos, al Señor nuestras intenciones. Para que todos los cristianos, fieles y pastores, reconociéndonos pecadores, nos dejemos transformar por el Evangelio, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que la fuerza de la gracia nos haga creer en santidad y nos ayude a buscar constantemente la voluntad de Dios, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los enfermos y los que sufren en su cuerpo o en su espíritu, unidos a Cristo, paciente, den causa redentor a sus sufrimientos y no se rebelen ante sus dolencias, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que nosotros, que somos llamados a vivir nuestra fe, en medio de un mundo que cada vez es más indiferente y alejado de Dios, no nos avergoncemos del Evangelio y demos testimonio de Él, oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre de bondad y de misericordia, las oraciones que tu pueblo en fe te dirige, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más entregarte nuestro ser como lo hizo María como lo hizo María que su mensaje escuchó que su mensaje escuchó que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión como lo hizo María como lo hizo María que su mensaje escuchó que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión hoy quedan sobre el altar nuestras vidas, oh Señor haz que sepamos luchar para conservar tu amor para conservar tu amor como lo hizo María como lo hizo María que su mensaje escuchó que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión para aceptar su misión para aceptar su misión para la danza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Señor al proclamarte admirable en Santa Marta suplicamos humildemente a tu majestad que así como te agradó el obsequio de su amor aceptes de igual modo nuestro servicio por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nació de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y todos los santos proclamamos tu gloria diciendo a una voz Santo Santo es el Señor Dios del Universo lleno lleno está el cielo y la tierra de su gloria Hosanna en el cielo Bendito el que viene, en nombre del Señor, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será herramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, creo en ti y adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor, gloria y alabanza, santo y alabanza, santo y alabanza. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esa acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, como haría la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Marta y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco Soria, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuya es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, les invito a compartir un saludo de paz. Codero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, poder de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, el que quite el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena de el Señor. Señor, no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya pasará para sanarme. Que el cuerpo de Cristo nos guarde hasta la vida eterna. Amén. Oración para la comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese abrazado, me uno del todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Yo de repente me quedé llorando. Yo de repente me quedé vacío. Como una pena lavada en mi pecho. Sentí como caer en un pesado sueño, estando yo despierto. Y si me ven con la frente en alto. Y si me ven que aún sigo yo cantando. Es porque aunque lloré, es porque aunque sufrí, lo perdí todo. Pero hay algo que yo no perdí. Fue mi confianza en Él. Fue la cesteza de saber que yo jamás olvidaría mi dolor. Todo se derrumbó. Todo se derrumbó. El cielo se nubló. Pero mantuve el horizonte de mi fe. Sé que he perdido muchas cosas en la vida. Menos la vida. Porque mi vida está guardada en su amor. Guardada en su amor. Señor, que la santa comunión del cuerpo y la sangre de tu unigénito nos aparte de todas las cosas perecederas para que a ejemplo de Santa Marta podamos servirte en la tierra con amor sincero y gozar eternamente de tu contemplación en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Queremos dar especial agradecimiento en este día al reverendo Teuri Gabriel Mateo de la parroquia San Pedro y San Pablo, al diácono Rafael Martínez, al ministerio de música, a los técnicos que trabajan en esta eucaristía, Y a todos ustedes, gracias por el favor de su sintonía Nos preparamos en este momento para recibir la bendición final Muchas gracias Para que la gente no se confunda con los santos Es la parroquia de San Lorenzo y San Marcos No es San Pedro y San Pablo, sino San Lorenzo y San Marcos de los Minas Gracias también por la invitación Saludemos a nuestra Madre la Virgen María diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Que el Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y les acompañe siempre Amén Con alegría y gozo pueden ir en paz Demos gracias a Dios Malta, le digo a Jesús Mi hermano se me murió Malta, le digo a Jesús Mi hermano se me murió Malta, quita la piedra Yo soy la resurrección Malta, quita la piedra Yo soy la resurrección Yo te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Yo te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Si tuvieras fe como un granito de mostaza ¿Quién lo dice? Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza ¿Quién lo dice? Eso lo dice el Señor